Música Hola a todos, ¿cómo están? Espero que super bien Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé aquí en Tutoriales de Muco En el día de hoy les traigo estas banderas que las hice como aros, pero también las pueden hacer como colgantes Quedan muy chiquititas, de más o menos de 2 por 1 centímetro, pero quedan demasiado tiernas Y no necesariamente tienen que ser de Chile, les voy a estar dejando más patrones Que es con lo que se trabaja para poder hacerlas, en mi Facebook para que ustedes puedan hacerla de sus países Así que espero les guste mucho y ya empezamos con el tutorial Música Van a tomar sus 17 horas y van a colocar 8 y 8 minutos A los lados y la del medio que es más larga, de esta forma quedando 10 centímetros hacia arriba Y después la van a colocar en la tabla con piensa todo Este es el patrón que voy a estar usando, es de la bandera de Chile porque soy más chilena que los protos Así que la voy a colocar aquí en la tabla con piensa Toman el primer hilo de la derecha y sobre él van a hacer nudos cordón Como se hacen estos nudos cordón, aquí se los muestra un poquito más claro Con el primer hilo que sigue van a hacer este movimiento dos veces Y ese es un nudo cordón Y lo van a hacer con todos los hilos a lo largo hasta llegar a la izquierda Con los 16 hilos que tienen Música Esto es para hacer el marco de la bandera, si no lo quieres hacer esto lo puedes saltar Ahora trata de acomodar bien ese bordecito para que te quede horizontal Y también el patrón para que no te moleste, así que le puse scotch Bueno, lo que vamos a hacer es comenzar a leer el patrón Como los patrones alfa de la forma 3 Así que si no sabes leerlo te invito a ver el video Tomas una hebra de 20 centímetros y la posicionas a la izquierda de todo el tejido Y lo que vas a hacer es el borde de la primera fila Y con este hilo haces un nudo cordón vertical hacia la derecha Sobre el primer hilo que tenemos Música Ahora la idea es que leas tu patrón alfa como patrón alfa forma 3 Que tengo el video en mi canal Que te lo dejo para que lo veas y no te pierdas Yo voy a agregar un hilo azul porque me toca hacer 5 nudos azules Hacia la derecha Entonces voy a hacer un nudo cordón vertical hacia la derecha Con el hilo que no hice el nudo anterior Que era el negro Pero recuerden que si vieron el video Para cambiar de color tienen que pasar el hilo que usamos anteriormente Entre medio antes de cerrar el nudo que estamos haciendo En este caso es el azul Y después siguen haciendo los nudos normales o los siguientes En este caso voy a hacer 5 Ahora me toca cambiar de color al blanco Lo voy a posicionar a la izquierda también Y voy a hacer el nudo sobre el siguiente hilo vertical Que no he hecho el nudo Y que no se desenreden los hilos A mi ahí se me enredó un poco Y recuerden que tienen que pasar el hilo que venían ocupando entre medio Antes de cerrar este nudo para que tenga continuidad Y después siguen haciendo los nudos normalmente En este caso son 10 hacia la derecha Para terminar con el bordecito de la fila Vas a posicionar un hilo negro de 20 cm a la derecha de todo el tejido Y lo que vas a hacer es sobre el último hilo vertical Hacer un nuevo cordón vertical hacia la derecha Como lo veníamos haciendo normalmente Y vas a pasar el hilo porque estamos cambiando de color El hilo blanco en este caso Para que tenga continuidad Entre medio y los cierras super bien Ahora como llegamos al extremo derecho Vamos a empezarle el patrón de derecha a izquierda Vas a tomar el primer hilo con el que veníamos haciendo el borde Y vas a hacer un nudo cordón Pero en este caso hacia la izquierda Luego vas a tomar en este caso el hilo blanco Y hacer un nudo cordón también Sobre el siguiente Un nudo cordón vertical hacia la izquierda Y pasar el hilo negro que veníamos usando entre medio Para tener continuidad como les dije anteriormente Y luego siguen haciendo los nudos normalmente Si se quedan cortos de hilo Agregan otro simplemente Y hacen el mismo procedimiento Como si estuvieran agregando un hilo más Aquí me toca usar el azul nuevamente Y tienen que pasarlo por debajo de todos Para poder usarlo Y van a hacer el nudo cordón normal Como si lo veníamos haciendo normalmente Pero pasan el otro entre medio Porque estamos cambiando de color Y luego son dos nudos cordón Y es un nudo blanco Porque supuestamente representa la estrella que tiene la bandera Y hacen lo mismo por el cambio de color Y después son dos nudos azules más Van a buscar el hilo con el que venían haciendo el borde Y también van a cerrar con un nudo cordón vertical Hacia la izquierda Ahora con el mismo hilo Hacen un nudo cordón vertical Hacia la derecha Porque ahora vamos a leer el patrón de derecha a izquierda Van a buscar el otro hilo En este caso el azul Y van a hacer un nudo cordón normal Pasando el otro por entre medio Porque estamos cambiando de color Y en este caso tengo que hacer Cinco nudos cordón hacia la derecha Cuando vayan a cambiar de hilo Nuevamente pasan el que van a usar Por debajo de todos Y ahí empiezan a hacer los nudos cordón Y obviamente pasan el otro entre medio Para tener continuidad Y después siguen haciendo normalmente los nudos En este caso son 10 blancos Hacia la derecha Ahora van a hacer el borde Que también es un nudo cordón vertical Hacia la derecha Y luego en este caso La bandera de Chile Es solamente rojos Así es que van a tomar un hilo rojo Y colocarlo a la derecha De todo el tejido Hacen el borde Que es hacer un nudo cordón vertical Hacia la izquierda Y aquí estamos leyendo el patrón De izquierda De derecha a izquierda Y luego hacer todos los nudos normales Y como son en este caso 15 Son simplemente normales En la excepción de que te quedes sin hilo Que vas a tener que agregar Y luego haces el borde Con el mismo que venías haciendo anteriormente Un nudo cordón vertical Hacia la derecha Ahora haces un nudo cordón vertical Hacia la izquierda Porque vas a leer el patrón De izquierda a derecha Recuerden que es como intercalado Si lo lees de izquierda a derecha Después lo lees de derecha a izquierda Y aquí es todo el rato lo mismo Y si te quedas corta de hilo Obviamente tienes que agregar más Aquí ya estaba agregando Y lo agregas en el lado Del que vienes leyendo el patrón En este caso es el lado izquierdo Y sigo haciendo los nudos cordón Normalmente Hasta llegar al otro lado Luego vas a hacer el borde También con un nudo cordón vertical Hacia la derecha Y ahora terminas este borde Con un nudo cordón vertical Hacia la izquierda Porque estás leyendo el patrón De izquierda a derecha Y vas a seguir haciendo los nudos cordón Pero hacia la izquierda Y aquí voy a agregar un hilo Porque me quedé cortada de nuevo Si ustedes quieren pueden hacerlo O sea, yo les coloqué las medidas Los hilos cortitos Porque a mí se me hace más fácil así Pero si quieren ustedes pueden usar un hilo largo Y así no tienen que estar preocupados De agregar más hilos Y terminan con el borde Con un nudo cordón vertical Hacia la izquierda Para cerrar Hacen lo mismo que al principio Toman el primer hilo de la derecha Y sobre él hacen nudos cordón horizontales Como lo hicimos al principio Igualitos igualitos Tratando de que quede súper bien apretada la bandera Acá al final dejé un hilo sin anudar Porque encontré que estaba muy grueso La parte del borde Así que simplemente lo dejé sin anudar Pero ustedes obviamente van a mirar su tejido Y van a saber si tienen que hacer todos o no Ahora llegó la hora de cortar todo Excepto, excepto, excepto El hilo que está al medio De arriba de la bandera Que es como más largo Por favor no lo corten Porque ahora vamos a hacer la parte importante Pero sí, los demás Muy cuidadosamente Por favor, muy cuidadosamente Ojalá traten de Apretar bien los nudos Antes de cortarlos Para que no se les desarme Y también pasan el encendedor Muy cuidadosamente Por los bordes Y todo lo que cortamos Ahora para colocar el ganchito del aro Yo en este caso voy a tomar un hilo de 25 centímetros Y hacer un espiral sobre ese hilo que nos quedó Que no cortamos Y es hacer puros nudos hacia adelante Todo el rato Es como un cuadro Hacerlo todo, todo el tiempo Yo aquí hice un centímetro más o menos Para después hacerle la voltita Sobre el hilo con el que estaban haciendo los nudos Van a doblar ese hilo Y van a seguir haciendo el espiral Como si esto fuera su hilo normal O sea, siguen haciendo el espiral Pero simplemente con el hilo doblado Y aquí en este caso Yo hice tres nudos más solamente Y después tiran del hilo que doblaron Para ver como el tamaño de la voltita Yo la dejé súper pequeña Para poder colocar el ganchito del aro Obviamente cortan y queman todos los sobrantes Y después van a colocar el ganchito Aquí lo estoy abriendo De la parte inferior Y colocan un laro Y después lo cierran obviamente Y si quieren pasan al encendedor Para que se aviven mal los colores Y así es más o menos como les deberían quedar Los invito a ver el video De los patrones alfa forma 3 Que tengo en el canal Para que les quede mucho más claro Esta fue una explicación súper rápida Pero si ven ese video Van a hacerlo perfectamente Las otras banderas las voy a dejar en mi facebook Para que no se las pierdan Y puedan hacer esos valores hermosos Cualquier duda me la dejan en los comentarios también Y en mis redes sociales Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Chau chau